Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Perla. Hoy voy a hacer un trasplante rápido. Bueno, no rápido tampoco, ¿verdad? Unos cactus que hace tiempo trasplanteé porque a donde estaban no les gustaba, no estaban bien. Como que los veo raros y si no funciona en esta maceta, voy a tener que decapitarlos. No quiero, ¿verdad? Pero tal vez sería mucho mejor porque así tal vez me darían más hijos y así. Sí, pero ahorita voy a tratar de rescatarlos. He andado con la alergia. Esta alergia a mí no me deja. Tal vez es el tiempo. Miren, estos son los que les hablo. No sé si estos manchoncitos sean de quemada del sol, no sé. Pero vamos a tratar de recuperarlos y ponerlos en una maceta de estas de barro. Tal vez es lo que les ha tocado. Voy a reciclar la piedrita. Todo es dinero aquí. Así es que si me oyen con mi moco es porque... Ay, Valeria. Está al solecito, pero no quema, ¿eh? Quería contarles que allá nos fuimos de... Nos salimos un ratito con los niños. Nos fuimos a caminar a la playa. Esta es la misma que fuimos a pescar, pero ahí es una área donde solamente pescan. Se llama Skyway Fishing Pier. Y nos fuimos por allá. Y este... Nos tuvimos que venir temprano porque... Bueno, no tan temprano. Pero sí nos venimos un poco temprano porque Grace tenía que trabajar hoy temprano a las 7 de la mañana. Y... Pues teníamos que... Miren, este es el sustrato. Está bien bonito. No se le voy a quitar mucho. Y... Y no la pasamos padre. No pescamos. Solamente fuimos a caminar. Y... No, pues ya se han de imaginar los niños bien contentos. Este cactus supuestamente es un cactus cacahuate. Pero no, miren qué grande está. Cuando yo lo compré... Lo compré en Jondipo. Y ahí decía que era un cactus cacahuate. Pero no. Pero ellos sí crecen así, miren. Ellos sí se van así de lado. No sé si por pesados o qué onda. Pero... Voy a tratar de que se vaya derechito. Eso quiero yo. Que se vaya derecho. Sé que tal vez se le ve grande este bote. Pero ellos crecen grandes. Me gustaría que se fuera así derecho para arriba. Pero creo que no va a ser posible. Pero si no se puede... Lo voy a tener que decapitar. Y cuando lo decapite... Pues ahí sí se va a tener que enderezar. Ahí sí se va a tener que enderezar. ¡Ay! Me picó. Por mi tiro. Y... Si no se compone... A lo mejor sí lo voy a decapitar. Se ve grande el botecito. Tal vez aquí le voy a añadir otro cactus. Miren todos estos chiquitos que están aquí. Porque sí está grande el bote. Para estos dos ojos. Permítanme tantito. Déjenme le busco a estos que están aquí. ¡Ay! En el burrito. Estos son unos cactus que... Estaban muriendo. Y los tuve que... Que sacar de... De donde los tenía. Porque se estaban perdiendo. Se me estaban poniendo. Y por eso lo saqué. Pero esto sí me gustaría que sé. Que volvieran a su... A su... Como que alguien dijo que este ruidillo no le gustaba. No en mi video. En el video de otra persona. Pero estas cositas. Si uno no las guarda. Adentro. De la casa. Sí, así se escuchan. Con mucho... Yo creo que hay que se resecan. ¿Verdad? Se resecan. Miren qué bonito. Si todo esto agarra. Se va a ver bien bonito. Porque... Son de diferentes... Florecitas. Diferentes. Tengo uno por allá. Espérenme tantito. Porque este... Se cayó con lo del huracán. Y nomás lo puse ahí en un lado. Espérenme tantito. 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 sacó su floración porque alguien me dijo que no es florear pues nunca la sacó así es que no sé de qué color sea pero esperemos y que aquí como esto va a estar en el sol es que como allá estaba en la cerca allá no no le daba el sol así es que nunca, nunca, nunca floreó de un año que lo compré nunca floreció floreció y estos los voy a tratar de amarrar para enderezarlos verdad pero no sé como hacerle realmente yo creo que así verdad voy a tratar de que se enderezcan se hagan derechitos los vamos a enderezar si se puede si no pues ni modo que se queden así los voy a tener que decapitar pero quiero tratar quiero tratar de de enderezarlos para que se vean bien bonitos les voy a poner un poquito de casi ni quiero ponerle piedrita porque se los voy a estar quitando muy pronto pero sí para que se vea bien bonito le voy a poner aquí ya puse más magueyes en la parte de enfrente de mi jardín estoy buscando un lugarcito para poner los cactus que tengo aquí casi ahorita por poco y los trasplanto aquí con ustedes pero no dije no estos dije que los iba a poner en la parte de enfrente y así lo voy a hacer voy a poner en la parte de enfrente y ya tan temprano son las 8 de la mañana ya estoy lavando todo deber de mujer pues miren Rosy y como siempre Rosy aquí acompañándome y aquí en este video les voy a dejar una parte del video donde fuimos ayer a pasarla en familia y a pasar tiempo a escuchar que los niños te platiquen que vean otras cosas es bonito compartir tiempo así con tus hijos y aquí se los voy a dejar espero que les guste y no lo tomen a mal verdad porque eso no es de plantas pero es de mi vida y como les digo pues yo les tengo que hablar de mi vida de quien más les voy a hablar este chiquito también según es el cactus cacahuate nunca ha floreado no sé qué color sea ojalá y que me falta el blanco y el amarillo tengo rosa anaranjado miren y estos miren este se secó no olviden que tengo las rosas del desierto a la venta y los cactus por si alguien está interesado me puede contactar por instagram recuerden que son dos instagram el verdadero es el que tiene también se llama perlas suculantes también es mío pero ahí yo no estoy activa el que si está en activo es el el que tiene un plato con la jarra de un arreglo ese es el que está activo así es que si me lo mandaron al otro y no les contesté es porque si no les contesté en un día es porque no es el que está activo así es que me pueden buscar por el otro y también necesitan las suculentas miren aquí está ojalá hay que agarren verdad imagínense que uno de estos me saliera el amarillo o el blanco oh dios qué hermosos cuánto cactus aquí chiquito miren unos son hijos otros han salido por ahí no más miren estos son bien bravos este es de los bravos de los que pican bien feo gracias por sus compras a las que han comprado muchísimas gracias aquí está aquí está y aquí está y así quedó miren ojalá hay que lo voy a poner en la sombrita que no le dé mucho el sol para que crezcan bien bonitos ahí ya no le voy a tocar nada y pues ahora sí miren lo voy a poner aquí aquí no da tanto sol y ahí cuando le echo agua a las rosas del desierto pues ahí ahí le va a llegar a él y este que todavía lo estoy limpiando miren está súper súper infectado de de esa plaga esa plaga tan fea que más más la dejas más se le pega pero hay que ser miren bueno lo voy a seguir limpiando no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho darle like compartirlo y espero que el video sea de su agrado y nos vemos en un próximo video adiós hola hola aquí estamos en la people ladies estamos ganando comida como las niñas no están aquí pues estamos ganando comida porque ninguno comió la caja entonces estamos ganando la vida aquí están la donde están las pilinas de la de la donde están la 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 mira la la no puedo no poneme guanquilla adiós bye estoy con mi mamá bye nos venimos al mar otra vez de noche este es en el puente que andábamos grabando el otro día ya 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 no vamos ya no no estamos haciendo lo último conchita que es allá va un barco miren aquella hermosis que se ve un barco que hermosita miren miren el agua que bonita bueno ni se ve tanto pero me da miedo da miedo de noche si da miedo pero está padre miren allá va el barco va a cruzar el puente vamos a esperar que vaya cruzando el barco que no se ve el barco lo sé lo que es es que se ve que se ve o en el barco no 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 ni no no nada allá va a pasar Ya va a pasar el puente Ya va a pasar Se escucharon una ambulancia Con una ambulancia Una herramienta En alcantarca Por ejemplo En el del agua Hemos un gran Ya tenemos aquí como Una hora Miren aquí dejaron Estos pescaditos No papi no lo pises Ya están muertos para pescar Esta es la tienda Fíjate Están mirando a comer Esto está bien padre Este es la origen Qué bueno Toda esta área es para pescar Toda esta gente Creo que están toda la noche Nosotros ya nos vamos Porque ya tenemos aquí como una hora O más de una hora Ya tenemos Sueño Como dijo Peña Nieto Más como 45 minutos Menos como 45 Pero dijo más Por eso te digo Como dijo Peña Nieto Faltan 10 No más como 5 Todo esto ya lo recorrimos Caminando Está Padre para venir Como Por qué se peor Por el Y aquí no hay zancudos Porque pues No hay arroz Los birds La noche Sí Sí Aquí la gente Se puede estar Aquí no cierran Pero sí No creo Creo que no cierran Ya todo esto ya Pues por eso cobran Para Sí Aquí cobran Para venir a pescar Cuatro pesos Por carro Cuatro dólares Por carro Y si entran Caminando Cuatro dólares Por persona Miren Todo el camino Ahí Casi que Vienen puros Con familia ¿Verdad? No Como Todos andan Aquí Nosotros se nos hace que de este lado hay más pescado que de este lado Del lado izquierdo Como vamos Como que ahí hay más pescado Miramos unos pescados Bueno César Miró Unos pescados bien Y Conchita y yo Con Asi No los miraron Pero sí Está padre Miren Como les digo Vienen como En familia Y yo Y yo creo que es un buen Lugar para venir a desestresarse Pasar el tiempo Aquí no pueden tomar Así es que los que quieren tomar no vengan aquí Aquí no Pero sí Pero sí Toma Sí Escondía Sí Porque unos por allá se estaban fumando Ah Esta me dolió la cabeza Allá está el último de donde se ve el puente De ahí Ahí es lo último Y ahí se van Como que se esconden Para hacer sus cosas Los niños querían venir a pescar Y pues su papá los trajo Cuando estamos en la casa no queremos salir Pero ya que andamos por acá ya no nos queremos regresar Sí está fresco aquí ¿Verdad? Aquí sí hace frío Por eso la gente trae Algunos traen suéter Porque sí está fresco Niños Está bonito aquí Para venir Y está bien largo el espacio ¿Cómo cuántos hará? Unas Cinco millas yo creo Los que vengan a visitar Florida pueden venir a pescar aquí Aunque no vengan a pescar Pueden venir a pasar el tiempo a ver Nosotros nos trajimos una lámpara y ahí estábamos buscando los pescados Nomás para verlos Pasar el rato aquí No No ¿Por qué nooks sin επic insists? Por aquí ¿Por qué nooks? por aquí miramos el pescado grande está por numeración y nosotros estábamos en el 30 y ahí es donde miramos un pescadote bien grande ya para acá casi no hay gente todos estaban allá atrás esto fue un poquito de lo que hicimos hoy y aquí se termina se llama Skyway Fishing Pier miren a ver si lo alcanzan a ver allá como se llama Skyway ahí está el nombre así se llama aquí es Skyway Fishing Pier para los que quieran venir y ya aquí se terminó ya aquí es donde cobran aquí es donde cobran y aquí es la salida y ya pues si hay más carros por acá pero eso ya no no pagan esos no pagan te puedes quedar aquí pero yo pienso que el policía si los está oscuro y peligroso también aquí porque aquí se brinca en la barra y ya se pueden pasar para allá para el mar miren pero ya ahí es de cada quien miren como este carrito que está aquí pues ya el signo paga y ya se quedó aquí también aquí hay de campaña miren también se pueden venir a no sé si si pagan no 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 por acá no 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 aquí va a haber más cuando veníamos estaba lleno aquí bueno no lleno verdad pero como unos cinco si había miren así así campañas casa de campaña nosotros cuando fuimos no cuando fue mi marido solo se llevó una casa de campaña para cinco o para seis para seis para seis o ya la tiene porque se va a ir a acampar le digo que nos grabe unos videos por allá en el cerro en las montañas para que nos los enseñe bueno miren estos viven ahí creo no 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 no